Hola, buenos días, tengo que preguntarles a ustedes por la salud, yo estoy bien, es que claro hace un tiempo que no subimos vídeos porque ahora no hay muchas cosas que decir del huerto, pero vamos, a partir de ahora casi todas las semanas vamos a subir uno o dos vídeos y vamos a hacer los primeros tres o cuatro vídeos, pues con aquellas cosas más interesantes, que hemos aconsejado durante el año pasado y es muy importante para que ustedes tomen buena nota antes de empezar las patatas, antes de sembrar el cebollino y los tomates, que vayan ustedes mirando estos consejos que yo les doy, que yo creo que de algo le valdrá, yo creo que es bueno, ¿de acuerdo? Ahora, a continuación, pues les voy a decir cómo tengo el huerto al día de hoy, porque no hay muchas cosas que enseñar, mirad, en este bancal, de arriba abajo, he sembrado las patatas, he cogido aproximadamente 25 kilos de patatas enteras y las he ido sembrando, la tierra está estupenda, la tierra está estupenda, he echado su correspondiente abono, aquí le decimos basura, y ha quedado estupenda, pero hay que, tengo que destacar una cosa, que todos los años las he sembrado con un lomo, ¿no? Por el lomo, por el lomo, iba poniendo la patata, y este año, lo he hecho como años anteriores, años de 45, 55, 65, 1960 me refiero, que se cogían, se hacían los surcos, se ponía la patata, se echaba el abono o basura, y después, cuando ya teníamos todo, se cogía un palo, que se llamaba palo de arrastrar, y las cogíamos con dos hogas, íbamos hilando de él, y entonces toda la tierra se iba quedando, vuelquecita, encima de las patatas, y todo liso, y es lo que hizo este año, si lo dais cuenta, todo está liso, el año pasado eran hiladas, igual que esas que están aquí, precisamente, igual que esas, eran el año pasado las patatas, pues este año, he cogido este sistema, porque nuestros antepasados, durante muchos, muchos, muchos años lo han hecho, y yo pienso que por algo lo harían, y pienso que a lo mejor tenían razón, vamos a probar este año, y luego cuando las saquemos, ya los iré informando, si he acertado, de esta forma, igualando toda la tierra, o por hiladas, el año que viene, ya los iré, este año lo he hecho así. Bueno, pues tengo que deciros, que en este lado, en estos bancales, voy a sembrar, primero los tomates, luego van los pimientos, luego los pepinos, luego, y así, todos los calabacines, y en este bancal, de arriba a abajo, es donde vamos a sembrar, este año, pues todas las cosas que acabo de decir, ¿de acuerdo? Allí al fondo, tengo ya el cebollino puesto, ya he puesto el cebollino, y los ajos, mirad cómo están de alto los ajos, los podéis ver de lejos, son altísimos, y se van a criar, voy a sacar muy buenas cabezas de ajos, este año, el tiempo va muy bueno, muy bueno, ha llovido, y las plantas se están sujetando por el poco frío que estamos recibiendo ahora, en el mes de abril, y las plantas se sujetan, hacen que echen más raíces, y cuando empiece el sol, eso pegará una explosión, y seguirán las plantas, empiezan a crecer, y en cuatro días, veréis qué grandes están todas las plantas. Bueno, pues los tengo que enseñar, lo que tengo ahora en el huerto, no hay muchas cosas, lo he dicho antes, no hay muchas cosas, pero mira, tenemos aquí, tenemos las acergas, ya estamos comiendo acergas, y ya voy a tener acergas para prácticamente toda la temporada. A continuación, si os lo dais cuenta, he hecho un manto de ceniza, porque la ceniza es muy buena, y antes de poner, que van a ir aquí, las judías verdes, las lechugas, y otras pequeñas cosillas que se siembran, pues antes de eso, yo ya le he echado la ceniza, que es muy bueno, y lo agradece todas las plantas, y ahí al fondo, pues si os dais cuenta, están los ajos, que por cierto, voy a coger unos ajetes, porque tengo que hacer unas patatas camperas, que a continuación en el vídeo siguiente, lo mostraré, voy a coger unos ajetes, es muy fácil, no es más que se coge, y si los dais cuenta, pues se tiran de ellos, ¿veis? Están muy hondos, ¿eh? Y se están rompiendo, ¿eh? Voy a ver si consigo cogerlos mejor. Bueno, pues, como están un poco hondos, pues lo que voy a hacer es descubrirlo un poco, ¿veis? Aquí está el aljete, ¿eh? Y hay que cogerlos salteados, para que se queden ya un poco espaciados, ¿eh? Y mirad que aljetes más grandes, ¿eh? Pues con estos aljetes es para hacer unas patatas camperas, patatas lavadoras, que por aquí se dice, en el siguiente vídeo lo veréis lo que hago, ¿de acuerdo? Me despido de vosotros, hasta muy pronto, y no perdáis las esperanzas, que el abuelo está aquí para lo que haga falta. Haced cuantas preguntas queráis, que yo encantadísimo de poderos contestar. Me alegro mucho que me veáis. Hasta pronto, si os ha gustado, como siempre, ya no digo más, ¿de acuerdo? ¡Ole!